Las protestas de miles de cubanos debido a la falta de medicamentos, el cantante Francisco Céspedes se une al reclamo de sus compatriotas pidiendo libertad y justicia. La falta de alimento, la crisis económica, la represión y el impacto de la pandemia por la COVID-19 llevó a los cubanos al hartazgo total. Fue así que el domingo pasado, miles de personas llenaron las calles en Cuba, exigiendo mejores condiciones de vida. Estas protestas son apoyadas a la distancia por compatriotas como Francisco Céspedes. De cualquier forma, allá, aquí, y los de aquí con los de allá, y los de allá con los de aquí, que no están solos. Que no están solos y vamos a hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, para la ayuda adecuada y todo el apoyo reprimiendo y tratando de que ese gobierno renuncie, porque no hay diálogo como ellos. El apoyo a los cubanos ha sido expresado de diferentes maneras. J Balvin, por ejemplo, a través de un tuit, se solidarizó con el movimiento. Sin embargo, las críticas le llovieron, señalando que no mostró el mismo interés ante la situación que vive su natal Colombia. Al respecto, Céspedes comenta. No voy a dar actitud que tengan que tomar, artistas o no, porque eso es una decisión particular. Y yo no soy mensajero. Pero esta persona ya fue criticada por esto que está diciendo. ¿Quién es alguien para decir en qué momento tú sí o no y tu pasado te arrastras o qué? Y además, estamos por la libertad. Tenemos que dejar que las personas se expresen. Como ellos mismos se expresan criticando. La fidelidad a sus pensamientos y haciendo valer su libertad de expresión fueron los motivos por los que hace unos años a Pancho Céspedes le prohibieron la entrada a Cuba. No quiero hacerme de héroe. Hice una entrevista ya en un recinto que es muy importante y que está muy bonito además. Que se llama La Fábrica de Arte. Y me preguntaron sobre cuando el Mariel, aquella crisis de los ochenta, y dije que sentí que había un gobierno psicópata que dividió al pueblo en dos. Eso es el psicópata. Y después me preguntaron sobre qué pensaba yo de la censura en los artistas que había sufrido. Que era normal eso. Son las tiranías. Menos mal que a las cuatro de la mañana tenía un vuelo para regresar, porque si no estuviera siendo otro pueblo. El mismo, pero de otro lugar. La comunidad internacional está unida a favor de los derechos humanos y del pueblo cubano. Yo no sé de política, no sé de economía, pero soy un ser humano y todos tenemos una opinión. Yo creo que si el comunismo fuera tan bueno, habría millones de mexicanos, millones de norteamericanos queriendo entrar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Y no millones de venezolanos, de nicaragüenses y de venezolanos queriendo salir de ese infierno. Y ahora con la pobreza, la falta de empleos, la falta de medicina. La pandemia, la pandemia, la represión. Y esto, fíjate, como mencionaba Niurka, bien importante, porque dice, a ver, en estos momentos se necesita ayuda, más allá de cualquier situación, bueno, obviamente política. Pero, y ella de hecho, en su red de seguridad de ayer mostramos dónde se podía, ¿no? La gente que estaba interesada en ayudar. En Miami también, obviamente la gente está muy preocupada, todos los cubanos. Y, bueno, pues a final de cuentas, esperemos que salgan. Es que es la Habana Libre, mija. Sí, claro. Tú has vivido en Miami, tú lo sabes. Ahí es la Habana Libre, en realidad. Todo lo que es la calle, bueno, todo Miami, pero lo que es la zona de la calle 8 y demás, la pequeña Habana. Se me acaba de antojar, eso sí me cae pesadito el café cubano, me cae muy pesadito. Pero qué bueno está en la mañana, te aliviana el cañón. Fíjate, te despiertes, te vas al baño directito. Este restaurante, Versalles, que justo ahí en la calle 8, es como, ¿no?, la representación del anticastrismo, pero, como dice Gustavo, una comida maravillosa, maravillosa, en verdad. Mira, se me acaba con unos tostones ahorita y una vaca frita y una ropa vieja. No, no, qué rico. Y unos moros y cristianos. Fíjate que cuando muere Fidel Castro, yo estaba viviendo allá, era la madrugada, recuerdo, y justo casi en la esquina del restaurante Versalles. Y era un escándalo, obviamente, miles y miles de cubanos, bueno, llegaron allá a celebrar, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y, bueno, pues, al final de cuentas, solamente ellos saben. Esta represión que se sufre, esta censura, esta tiranía, y había mucha celebración, en verdad, ese día, unidos a ellos. El fenómeno de la migración se da en todo el mundo. De África se van a Europa, por ejemplo. De México nos vamos a Estados Unidos. De Centroamérica se vienen para México. Hasta las pequeñas islas de Haití se pasan a República Dominicana. De Cuba se van a Miami. Es un fenómeno donde la gente quiere progresar. Pero 60 años de esta tiranía en la bellísima isla de Cuba, ella es demasiado en mi punto de vista. Y un abrazo muy respetuoso, porque aquí conocemos Cuba, mis compañeras y yo. Ustedes llegan ahí a Centro Habana o a La Habana Vieja, parece que está uno en una película de Tintán o de Cantinflas, todo en blanco y negro. Todo detenido. O sea, todo detenido, parecen bombardeadas las ciudades. Y sí, la impresión, no sé si la compartan, abruma el ver tanta riqueza en la gente, en el talento, en la cultura, tanta riqueza enmarcada por tanta miseria. Es apropiado.